¿Qué fue mi gente? Ahora traemos otro videito más. Ustedes ya si leyeron el nombre del video, van a saber que se trata de la CZ-P10C. Me dejé ir más por esta arma. Estuve en mis manos la Glock 19. Calé las dos antes de comprarla porque la Glock obviamente tiene buena reputación, pero la CZ tampoco se queda muy atrás. Me dejé ir por la CZ principalmente por el precio porque obviamente anda costando casi 200 dólares menos que una Glock. Y otra cosa que cuando la estuve en mis manos la estuve calando cómo se sentían las dos. En la tienda uno puede agarrarlas y todo. Y me gustó mucho más cómo se siente la CZ. Aparte la CZ viene con miras de metal. Trae un poquito de cosas mejores la CZ sobre la Glock. Y pues me dejé ir más por esta. Como lo dije, ahorita le voy a mostrar qué es lo que trae la cajita. Ahí está. Viene con su candado. Trae el manual y trae este papel para poner el número de serie, el calibre, qué fecha la compraron. Y ese como información viene con este, que es cuando están limpiando el arma, cuando le pasan la toallita, lo pasan por aquí, lo pasan por el cañón para limpiarla. Viene también con el cepillo para limpiar el cañón. También trae dos de las que van aquí en la parte de atrás. No sé cómo se llaman estas, pero trae dos. Ahorita la que trae puesta creo es la más pequeña y estas son las que siguen, las más grandecitas. La voy a abrir para ver porque creo son dos tamaños. No, sí trae tres tamaños. Este es el más pequeño, este es el mediano y este es el más grande. No sé si lo alcanzan a apreciar ahí en la cámara, pero sí trae tres tamaños diferentes, chico, mediano y grande. También venía con dos llaves Allen y aquí adentro tiene esas como tipo plastiquitos verdes y venía con una bala de plástico. Pienso la bala de plástico es como para practicar y esas cositas verdes que están adentro son las que se ponen aquí adentro. Me imagino por si le está pegando el pin. Es para eso, entonces venía con una bala de plástico, yo quiero decir que es como para practicar y traía dos cargadores de metal, son de 14 tiros y una que lleva la pistola, son 15 tiros y aquí tenemos al juguetito. Bueno, voy a dejar la caja a un lado, esta me gustó mucho más que la Glock por la parte que tiene aquí atrás, no sé si lo voy a alcanzar a agarrar la cámara, pero esta nueva no tiene tiros. No, no la había sacado de la caja, no había hecho un video de ella, pero me gustó mucho cómo se siente la parte de aquí de atrás, como si la agarran, se atascan en las manos, esta es como bien abrasivo, se siente muy bien. Esta pistola tiene de los dos lados para quitar el cerrojo, de los dos lados tiene también para soltar el slide, nomás tiene de un lado para soltar el cargador, pero tengo entendido que ese se puede voltear. Ahí está. No tiene ningún seguro de ningún otro lado, es el único que tiene. Si no tocan el gatillo, no hay problema, ya con el gatillo, pues ya está el seguro ahí. Me gustó mucho que tiene esta parte de aquí de enfrente también. Que es como si los agarran así, se puede agarrar de ahí, se puede agarrar de acá, y se siente bien, si están bien hondas, se siente que no está nada de resbaloso, hasta marcan los dedos. Esta es, ahí está. Lo único que sí noté de esta, cuando la tenía en la tienda, esta parte de aquí que es para soltar el slide, está un poquito duro. Está un poquito duro. A lo mejor con el uso se va a aflojar. Ahí sí vamos a ver, como pueden ver, ahí está duro. Pero voy a poner esta balita de plástico. Ustedes saben que una vez que se descarga la pistola, pues queda así. Aquí, al meter un cargador nuevo, si no usan ese, nomás lo jalan hacia atrás. Y es lo mismo. Pero esto sería bien que estuviera un poquito más, más flojo. Pero vamos a ver, ya con el uso, vamos a ver cómo, cómo, sí, cómo funciona. Ahí está, pues, esta es la CZ-P10C. Próximamente voy a hacer un video con ella yendo al shooting range. Voy a calar a ver cómo, cómo hace los grupos. Aunque yo ya lo he dicho, no soy muy bueno con pistolas. Pero vamos a comparar esta con otra que tengo, a ver cuál, cuál pega un poco mejor. Pues es todo por este video. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.